¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, soy amiga Nemonix, una vez más en un videíto de compras. Si eres nuevo, pásale, siéntate, papalomita, chetos, papitas, o si eres más fitness, fruta, ensalada, lo que gustes, pásale, pásale, llévele. Porque mis videos siempre duran un montón, así que pásale, siéntate, ¿ok? Y empezamos. Antes que nada, déjenme decirles hermosas, muchas, 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 muchas gracias a todos ustedes. Entonces, ya llegamos a los 4,000 suscriptores. ¡Yay! Muchas gracias, en serio. Los quiero un montón, en serio, en serio, muchas gracias. Y también muchas gracias a las que me dijeron por lo de las pulseras temáticas. Vean, me compré esta hermosura. ¡Ah! Vean, sigo enamorada. Esta es mía, me la compré, me costó 45 pesos, tiene temática de alisa, yo les dije que quería una así. Y me encantó esta. La compré en Plaza Volcán número 10. Y también, como ya se acerca mi cumpleaños, me estoy autorregalando cosas. Porque pues también está bien que nos consintamos, ¿consintamos? ¿Sí se dice así? Creo que sí. Bueno, de vez en cuando, entonces, a mí me gusta mucho Harry Potter y me compré esta hermosura. ¡Vean! Está preciosa. Esta ya se las había enseñado en un videíto que fuimos a la tienda de Tokio Express. Es de excelentísima calidad, obviamente. Vean. Así, cartera. La carterita y esta. Esta tuvo un costo de $350. Esta yo las estuve checando en internet. Y están hasta en $750, $800 pesos. O $600. Pero ninguna en $350. Entonces, bueno, en $350. Entonces, pues... Me la autorregalé. Vean. Está preciosa. Esta recuerden que la compramos en Tokio Express. Tokio Express está en Plaza Vanessa. Hasta el fondo. Aquí les dejamos de todos modos... Eh... La información. Recuerden que ahí hay un videíto de esta tienda. En mi canal para que vayan a verla. En serio, esta me encantó. Yay. Bueno, ya. Vamos con las compras. Nada más les quería presumir tantito. Ya. Va. Empecemos. Empecemos. Eh... Ya fui a... Fui a través a una de mis tiendas. Que ya se convirtió en una de mis tiendas favoritas. Ya están viendo. Esta la sacó. Me parece que Lau. Creo que si no. La de Flau o Menari. No estoy segura. No estoy segura quién la sacó de... De una de ellas dos. Creo que fue Menari. Y son estos esmaltes. Me pidieron la gama combinada. Cada uno de estos tuvo un costo de 8 pesos. Y la gama... Bueno... Sí la gama. Supongo que se dice. Trae 2, 4, 6, 8... 8, 8, 16, 7, 8, 9, 20, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29. 4. 24. Y de 8 pesos cada una. Estas son... Efectos... Este... ¿Cómo se llama? Snake... Serpiente. Y estas son como de terciopelo Ocho pesos cada uno, está súper bien Corran porque ya casi no hay Ya no tienen muchos Y esto dice así El efecto serpiente en uñas Primero aplicas el color base de las uñas Que supongo que es este De una fórmula especial Y después aplicas inmediatamente este Por gotas En la uña esmaltada Cuando el color base está todavía fresco Y esperas de 4 o 5 minutos para secar Y conseguir el efecto serpiente Y ya lo consigues así Bueno, esto es lo que dice esto Que son como las instrucciones, supongo Este es un pedido Este ya se va Lo pasamos para allá Para que nos deje acomodar cositas También compramos estas Que nos encargaron Son unas liguitas Tienen un costo de 24 piezas por 84 pesos O 12 piezas por 42 2 me dijo Creo que se me dijo 42 Ah, recuerden que esta Esta plaza Vean Están preciosas las liguitas Esta plaza está Es la Bueno El local es el chiquitín Hay una en plaza 17 Subiendo las escaleras eléctricas Del lado izquierdo O la Matrix La Bueno, la Ay, ¿cómo se llama? La tienda madre, ¿quién dice? Está en calle del Carmen Número 41 Vean Están súper bonitas Estas ya están un encargo Se van a ir Les digo En calle del Carmen Número 41 Este Enfrente del hospital Ya se me olvidó El nombre del hospital Bueno, pero es el único Hospital creo que está Sobre la del Carmen Entonces Ahí lo encuentran Entran Por un pasillito Entran por un pasillito Y se encuentran Las escaleras Ya suben Y es el único local Que está arriba También compramos ahí Estos hermosos aretes Vean Estos unos aretitos De cámara Bien preciosos La verdad Es que a estos No les puso el precio Pero es que no recuerdo En cuánto estaban No recuerdo Pero yo cada par Lo iba a dar En 5 pesos Entonces no No están tan caros Pero es que Este no le puso el precio Así que les debo El precio Por vis Y vean Están así Y están así Las camaritas Me gustaron un montón Estas camaritas También Nos encargaron Diademas Aquí están Las diademas Vean Están en 20 pesos Se las voy a mostrar Esto es un encargo Pero Estos Son de De Mi preciosa Gaby Gaby Muchas gracias Por permitirnos Este Enseñar tu mercancía Bueno Tus productos Vean Son así Son para niñas Estas novenitas Trae 2 4 6 8 10 12 Obviamente Trae 12 Por Por 20 pesos Vean Que las de En 5 pesos Ya le sacaste Más del doble Está súper bien Y me encargó Esta Gaby Todas Estas diademitas No me le traje Estas La debe de haber traído Más Gaby Te los pongo Para el otro pedido Lo pongo por acá Y sigamos También compramos Estas liguitas Que me encargaron Estas tuvieron Un costo De 36 pesos Vean Están súper bonitas Supongo Que trae 12 2 4 6 7 8 9 10 Si trae 12 12 Por 36 Pesos Está así Así Vean Y está Bien Bonito Yo Porque no Me peino Pero Pues Si le pongo Una niña A una de estas Pues yo creo Que si se vería Muy bonita Aparte las niñas Se ven bonitas Con todo 36 pesos También compramos Estos Porque esta Gaby Les digo Mi clientita Me pidió Mucha cosa Para cabello Y estos Acabo de ver El precio Vean 5 pesos 5 pesos Súper barato Están súper Bonitos También Ya no había Muchos Así que Corran 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 Por ellos Recuerden Decir Este Que lo vieron En el canal O que van De parte Del canal O Un Un saludito Que lo mando A saludar Porque no Vean Estas Preciosuras Son unas Yo las conozco Como cucas No sé Ustedes Cómo las Conozcan Escríbanme Allá abajo Cómo lo Conocen Ustedes Yo las Conozco Como cucas Están Súper Preciosas Vean Son Como De No sé Terciopelo Se podría Decir Y estas Vean Tuvieron Un costo De Quince Pesos La tira Con Dos Cuatro Seis Ocho Diez O sea A uno Cincuenta Cada Cuca Está Súper Bien Hay de Diferentes Modelos Hay Así Vean Esta Que parece Como Moñita Vean En serio Vean Es que O sea Chequen La Calidad Está Súper Genial Esto Están Así Y así Como En Rectángulo A Uno Cincuenta Cada Uno Si tú Le das A cinco Tu Margen De Ganancia Es Más Del Doble También Compramos Estas Que tuvieron Un costo De Treinta Y Seis Pesos Son Unos Moñitos Bien Preciosos Vean Estos Igual Son Un Encargo Compramos Varios Pero No sé Dónde Están Los demás Ya ahorita Irán Saliendo Entre La Mercancía Porque Ya saben Voy Llegando Y yo Aquí Enseñándoles Llegando Y enseñando Llegando Y enseñando También Compramos Estos Anillos Vean Este Anillote Los anillos Varían El precio Hay De 15 De 20 De 10 De 3 De 5 Y así Dependiendo El modelo O sea Yo no iría Por la calle Con este Anillote Así Porque a mí No me gusta Mucho Una Duras Penas Y usé La pulsera Porque obviamente Me gustó Vean Nada más Que preciosura Otra vez Ya Este Pero tengo Una conocida Que le gustan Mucho Así Los 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 Anillotes Entonces Este Se lo voy A Obsequiar Y vean También Compramos Este Anillo Vean Bien Fashion Me siento Toda una No sé Rapera Ale Cierto Está Super Genial Esto Y ya Este Normalito Este Si me gusta A mí Porque Tiene así Mucho Así Mucho Ruido Mucho Este Si me gusta A mí Está Bonita No se Ve Bonita Y Por último Pero no menos Importante Compramos Estas Hermosuras Vean Nada más Les llegaron Unos imanes Bien preciosos Este Ignórenlo Nada más Lo quiero Para el Para que se Pegue El imán Ya vieron Bailar Vean Está bien Bonito Es como De resina Creo que Sí Se podría Decir Que es de resina No sé Cómo Se llama Este material Pero es un Conejo Loco A ese Gato Loco Le patina El coco Se no es gato Es conejo Pero está bien Bonito Y la docena Tuvo Si son 12 A ver Permítame Si La docena Así El paquetito De 12 Como un costo De 30 Pesos Yo traje Bueno Si Yo traje Este Tienen un Buen De imanes Un buen Vean Estos Mangos Bueno Yo digo Que son Mangos Ustedes Que dicen Que son Yo cada vez Bueno Si Mi nequito Lo voy a dar En 10 Pesos Vean Está Súper Bonito El mango Vean Y de Todos Modos Nuestros Pedidos Ahorita Se van A ir Con unos Lindos Imanes Porque Voy a obsequiar Estos Imanes A nuestras Clientitas Porque Están Bien Bonitos Vean Este Es un Plátano Esperen Es que Ustedes No lo están Viendo Pero Yo si Lo estoy Viendo Espérenme 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 Me impacienten Vean Vean Este Precioso Plátano Está Bien Bonito Están Bien Bonitos En serio Ya llevé Un buen Ahorita Les enseño A los demás Espérenme Son Mangos Miren Este Mango Es un Mango Karateka Supongo A ver Fíjense Los enseño Vean Vean Su carita Ya vieron Es un mango Japonés O una Pera O será Una Pera Ustedes Que dicen Que es Pera O mango No lo sé Miren Esta es Una Perita Bebé Vean Es Una Perita Bebé Ay Están Bien Bonitos Y les digo Que hay De Que hay De Un buen Este Vean Ay Está Bien Precioso 30 pesos La docena Se me hizo Un muy Buen Precio Dejen Los Enseño A los Demás Estos Son Plátanos Nada Más Es El Plátano Neal Vean 30 pesos La docena 30 Llévele 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 Acá Hay Otra Plátana Vean Más Plátanos Plátanos Hay Están Súper Bonitos Bueno A mí Me 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 Lo Me Tengo No Más Tengo Brochas Ya Saben Que Porque Las Brochas Nunca Secan vean este ahí dice feliz graduación no es cierto, no sé la verdad pero ya si vienen fechas de graduación entonces pues yo creo que un obsequio o un detallito para este está súper bien por 30 pesos está muy bien el imán me gustaron mucho y de estos, o sea nada más cambia el colorcito, a mi estos me gustaron un buen vean, nada más cambia el colorcito de acá atrás vean pero, ¿escucharon? es que no sé que es creo que si es resina, si alguien sabe que es, escríbamelo acá abajo porfis para que no ande ahí por la vida sin saber que es está súper bien, les digo que están en 30 pesos la docena y corran por los suyos está en un muy buen precio y les estaremos trayendo más novedades de aquí del chiquitín, porque en serio tienen cosas a muy buen precio, muy buen precio y seguimos déjenme hacer las cosas tantito para allá y visitamos otra de mis tiendas favoritas adivinen cuál es Trucee Tengda ay, puedo encontrar ahorita ay, se me salieron los dedos para encontrar ahorita el chiquitín bueno, a ver empezamos ven ven para acá eh, esta vez este, me acompañó mi mami me acompañó mi mamá a suertir entonces sí pude traer este, muchas cosas porque luego yo solita no puedo y y me duele la espalda ah, no es cierto bueno, sí me duele pero pero traigo menos cosas y ahorita traje muchas entonces vamos a tener maratón de videos por favor compré este espejo que tuvo un costo de 55 pesos este lo vio mi mamá y dijo tiene que ser mío entonces pues sí es de ella porque pues si vas y llevas a tu mamá pues se va a traer muchas cositas el espejo es así de los que se giran así y ya estaba aquí su basecita déjenme se las pongo espérenme ahí esto lo debería estar haciendo en rapidines ¿verdad? para que no se hagan tan largos los videos ¿ustedes qué opinan? ya me dijeron que sí les gusta que sean largos pero luego yo siento que que es mucho no sé creo que es bajo presión a ver espérenme ay se me va a romper una uña ay fracasamos en la apuesta de esto bueno ustedes no fracasaron fracasé yo ¿no? supongo que si es bajo presión si escuchan que se rompe algo es que soy yo ay no puede ser no lo puedo poner no lo puedo poner pero este va aquí va aquí así bien fachón aquí y este es así hacia arriba y hacia abajo el espejo es doble trae de aquí y trae de acá ¿ya vieron? y está muy bonito es la idea este es de mi señora mami y costó 55 pesos en Tengda en Tengda ahorita les llegaron un buen de espejos ay déjenme lo pongo por acá vamos a ver qué más sale este este yo lo vi mucho en día de reyes y navidad este tuvo un costo de 80 pesos ¿180? 180 180 tampoco 80 pesos muy 180 tuvo un costo de 180 trae 400 juegos es así a lo que nos dijo el chavo se prende de acá oh sí vean y ya le ponen en inglés porque obviamente no le vamos a poner en este vean en chino ok así no es así no es así no es yo esto no le sé pero pues lo voy a averiguar ¿no? ok este es para moverle para abajo para arriba ok ok vean a ver el el star el star el star es aquí vean player tres vidas no jueguen yo jugaba esto hace tiempo siempre me mataba ¿no? ¿ya vieron? soy pésima jugando esto sí claro era para demostrarles rápido ya y se apaga de acá se carga por acá 180 está súper bien horas de diversión bla 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 sí aquí lo encontrarán 180 es un buen precio porque yo los he estado viendo en 400 pesos en mercado libre entonces está muy bien está muy bien que tú lo vendas en 350 está muy bien muy muy bien también compramos cubrebocas pero vean esta hermosura primero vean la calidad está súper genial tuvieron un coste de 20 pesos no nada más compré este 2 compré un montón pero pues están en cajas chicas entonces yo creo que salen más adelante 20 pesos recuerdan en Tengda ay no les dije dónde está Tengda Tengda está en calle Eros de Granadita número 171 local 48 y pues bueno seguimos en Tengda compramos estas hermosas plumitas tuvieron un coste de 120 la docena si no mal me parece espérenme déjenme buscar las plumas 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 65 no es cierto ah miren 65 pesos son estas hermosas plumas son de maderita vean este pingüino es así la plumita vean es de maderita y hay pingüino gato rana vean otro otro gato otro gato perro perro vaca y así 65 pesos estas recuerden que todas las nuevas las vendo en 1 10 3 por 25 compramos esta hermosura esperense compramos esta también que es una base para celular esta pues aquí va tu celular vean va tu celular y aquí lo agarra esta base compramos obviamente el pandita vean tan hermoso tan precioso este tuvo un costo de 15 pesos si 15 pesos no ponemos por acá compre esta hermosura ah ya la vieron jaja ahorita se las abro obviamente esta es mía ay Belén como que estás abusando en comprar muchas cosas para ti pero por Dios vean esto el mergen se las muevo tenía que ir por ella obviamente vean está preciosa y es musical vean enfoca su sonido está muy relajante a mi me relaja un montón y está preciosa y está divina y estaba aquí aquí en la colección de pandas con zanahoria está hermosa preciosa divina y esa tuvo un costo de supongo que 200 es que aquí nada pusieron una una y 200 entonces supongo que esa está en 200 pero está bonita tenía que ser mía lo siento ¿por qué dios por qué me hiciste tan linda esta lona vean pero también compro cosas para vender chicas también compro cosas para vender compramos estos hermosos y divinos rompecabezas de 10 pesos son de no son de madera son de MDF me parece que es si no es así corríjanme la verdad porque no sé es como cartón comprimido vean están preciosos tuvieron un costo de 10 pesos estos ya son un encargo si yo los vendiera los daría en 20 pero no son míos son un encargo vean este de Rey León eso sí chicas si van a ir tienen que meterse y buscarle 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 porque este es así de pues sí de buscarle no te vas a ir con lo primero que ves hasta el fondo rásquenle mi fan rásquenle seguimos sacando de estos vean están preciosos divinos pero más mi mamá vio este y dijo sí hija cómprame uno lo necesito y pues se lo compré es un masajeador de ojeras bueno es un masajeador de ojeras supongo que lleva pilas no tengo pilas aquí sí sí lleva pila miren así y así pero qué pila es doble A supongo que es una pila doble A pero no tengo aquí si no se los enseñaría ah miren sí tengo una espérenme espérenme yo sé que este video se va a hacer larguísimo pero pues se los tengo que enseñar muchachos no sabía que pues miren eso es masajeador la verdad no entonces aquí dice on y ya le haces así y pues da este vibra chicas vibra no les puedo decir otra cosa y este es para que la hagas así a tu ojerita y pues a ver pues si te da masajitos en el ojo pero pues bueno por 20 pesos está súper bien lleva una pila este ahí van ustedes este como venderlo chicas eh cuesta 20 pesos si 20 20 20 si 20 vean masaje 20 y sigamos 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 compramos estas hermosas este bolsitas que nos encargaron estas tuvieron un costo de 45 45 pesos si mochila 45 trajimos mas pero que les digo que ahorita va a salir en este mas adelantito mi mamá encontró este hermoso recipiente y dijo hija lo quiero cómpramelo y pues bueno aquí está entonces como decirle que no a una mujer tan divina llamo mami vean es así es así y se abre de aquí ay estoy fracasando ahora enseñándoles esto ahí está o sea si sella bien es así y se abre de aquí está precioso a mi mamá le gustó un montón vean no le gustó mucho así que pues se lo traje vean este costó 30 pesos sí 30 pesos y es que vean siguen saliendo de estos espérenme me encargaron otros palillos recuerden que los palillos salen 2, 4, 6, 8 10 palillos por 20 pesos o sea cada par de palillos te sale en 2 pesos sigamos rápido de favor porque si no hay de menos que te tardas compramos esta mochilita de peluche esta tuvo un costo de 90 95 pesos 90 ya vi 90 pesos es así está súper divina aquí se pica ay Belén el día de hoy estás fracasando enseñando las cosas no se pica mujeres vean está súper bonita no se pica se gira este es así y se gira ay 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 así y se gira este aquí ya vieron lo vuelven a girar y ya se abre esta es su cadenita que sale aquí está súper bonita tuvo un costo de 90 pesos este es para un este envío me la encargaron la traje en este gris y en gris claro este es como gris obsorno la ponemos por acá ahí no las compramos ahí ay compré estas hermosuras vean estas para oficina hermosos vean me van a preguntar obviamente porque yo sé que ustedes me preguntan pero que si sube es para poner tu bolsa vean se abre así y este lo agarra quien dice este como se llama el escritorio y aquí pones tu bolsita se cuelga tu bolsa aquí ahí vamos a colgar la mochilita así porque recuerden bueno yo he escuchado que las bolsas no deben de tocar el piso porque es de mala suerte o algo así entonces esta es para que cuelgues tu bolsita en tu escritorio de una forma más elegante más hermosa más preciosa y más cute como la reina que eres está súper bonita estos tuvieron un costo de a ver déjenme ver 35 pesos tuvieron un costo de 35 pesos si si lo vale vale la pena y mucho vean este es un perrito hay gatitos hay bolsas pero estos son los que más me gustaron a mí están muy bonitos me gustaron un montón para oficina están muy bien recomendados a ver déjenme ver qué más traje ahora ya no lo puedo cerrar bueno ahorita investigo cómo se cierra sí pues ya investigaré cómo se cierra porque no puedo así no, no sé ahorita lo investigo y por último compré también este este todo un coste de 200 pesos es este igual que el que el otro pero este trae su control los estaré probando y ya les estaré diciendo ay traje el rojo pensé que te había traído el amarillo bueno hay de diferentes colores estos se conectan a la tele bien aquí está para conectarlo su cargador y este trae su control ya vieron está súper bien y es el mismo juego con 400 juegos ya saben en 200 pesos este que trae su control hay de varios colores aún hay varios este varios de estos ahí en Tengda recuerden que las cosas en Tengda se acaban súper rápido así que vayan corriendo por ellas o manden su pedido porque se acaban en Tengda muy rápido las cosas ya cuando ves dices ay ya se acabaron y pues no ya vamos 36 minutos no puede ser hasta aquí dejo este video mañana nos vemos con otro videito de compra ya sabe entonces este mis saludos mis saludos recuerden mis saludos son para para Lindsay mi sobrina de Tampico que se rompió el bracito ten cuidado mucho hermosa te mando un saludote y un abrazo fuerte desde aquí este tu tía Belén te mando un saludo para Rosa Eréndina Eréndida no Eréndida perdón para Rosa Eréndida para Lorena Alonso Alicia Ramos Vero Olmedo y para Sandra Palacios un abrazote un besote a ti que me estás viendo también te mando un abrazo y un besote nos vemos mañana en otro videito cuídense mucho bye a seguir emprendiendo me despido desde este lado del internet bye gracias